que todos canten, es un himno Mi maria es la vida, el gobierno sea pobre, es toda la vida La pecabia es tuya, me hagan mis amigos, menos ni ai ¿Quién es tu vientre? Reчто rinfo junto a tu corazón Re-bros de mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocho! 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 ¿Puedes ir a buscar tu guitarra? ¿Puedes ir a buscar tu guitarra? ¡Gracias!